Yo creo que lo que está dejando esta pandemia, por un lado es un sentido de unidad, como te dije, unidad política, unidad sanitaria y la salud, nos ha unido y además está dejando una idea de complementación, de colaboración. De la misma manera que hemos hecho una política única también hoy, por ejemplo, acercamiento con el sector privado, entendiendo que se define un sistema por su finalidad y no por su propiedad. Es decir, creo en este sentido que también es un avance muy fuerte. Como te puedo decir, el avance de la salud digital, que ha sido brutal en cortísimo plazo, cuando hace año, que veníamos peleando. Son todas las organizaciones y cambios culturales y políticos que tenemos que aprovechar para hacer cambios estructurales. Y en eso el Ministerio está pensando junto con muchos sectores de la sociedad. Es decir, esta famosa post-pandemia, nosotros inclusive algunos de estos cambios los vamos a empezar antes que termine la pandemia. Es decir, te dije recién, por ejemplo, la salud digital, pero créemelo que hoy la telemedicina, la receta digital, yo que estoy mucho tiempo en este sector, nos ha costado muchísimo y sin embargo estamos ahora con un avance sin precedentes. Y eso me parece que va a ser uno de los patrimonios que nos quede, no solo de haber estado juntos para pelear una circunstancia adversa, sino estar juntos para cambiar las cosas que queremos cambiar en la Argentina.